hola chicos cómo están y bienvenidos hoy en el canal yo soy paper head y bueno hoy vamos a hacer una pierna bueno una pierna con la inicia de esta situación en primer lugar lo que vamos a hacer es una pierna no intenté grabar esto por segunda vez pero me olvidé de colocar la pantalla del control o sea lo dejé colgado y se vea medio raro si ponía un panel aparte no se quedaba grabado bueno entonces ya está una pierna entonces primero primero no voy a texturizar lo uno porque me da pereza dos porque no hay necesidad y tres mejoras lo tuyo no lo voy a hacer cabe destacar que si no tienen un modelo de este terminado le dejó la descripción ahora sí que desaparezco principalmente tres puntos aclaró este y este tipo de ring está hecho por juntas y pesos ya después si quieres hacer es probable pues hasta la malla pero sí lo que es la malla son usables para versiones de r19 para arriba preferentemente de re 19 referentemente de 20 pero vamos a hacernos a modo como del lado cuantificar activado acá en 15 agarramos esto no mueves con esto pero tiene que presionar control antes para poder moverlo y también si quieres darte lo saca también agarras esto y esto y yo que tú le doy a ver y ver objeto así se hace más chiquito que tiene esto si yo quiero desactivar cuantificar lo de activo y si no y si no quiero activar los dedos en el nuevo y le das en movimiento le das doble clic y puedes enterar el movimiento bueno la cantidad entonces a ver entonces tenemos este dios este 3.125 no tiene que estar arriba más arriba de él de la base del punto cero subimos esto en medio 37.5 hacia abajo esto en medio dejando otros píxeles abajo y el último acá creo que se me fue un apunto de más y ya está esto sería lo que vamos a usar agarramos todo vamos a irnos a a real flow dejemos a carácter gestor no carácter comando se enlaza y ya está bien ahora vamos a ver más también una carácter pero no hacemos herramienta peso vamos a irnos a frontal o sea cámaras frontal y uno será la herramienta peso le quitamos sólo visibles le quitamos autonormalizar ahora con el scroll con la rodita manteniendo presionado puedes aumentar el tamaño del pincel por así decirlo con control borras pero no deseas que se marque seleccionó la primera junta seleccionas todo menos el centro esto no así mismo con este seleccionas todo menos aquí y acá tampoco las selecciones y este pues lo seleccionas todo lo demás ahora con la misma herramienta ponemos en cuenta por sí y acá también y aquí también está esto pues para tener ese estilo de pintado y cámaras perspectivas esto se debería ver así no se nos acordó por auto y bueno me va quedando como va a ir quedando y con la encreción entonces voy a quedar esto ya entonces empezamos con algo no tan fácil 90 grados pero voy a hacer un vídeo aparte explicando todas las diferencias entre la cantidad del espacio a la cantidad de rotación del pie y distintos estilos que se pueden usar para hacer las rodillas rodillas y codos es lo mismo básicamente y también es el doble en piernas y brazos porque al final de cuentas como es micro pues lo mismo una pierna y un brazo decir que es prácticamente lo mismo rota hacia otro lado entonces voy a hacerlo de 120 no solo 90 nada más para confundir a nadie y vamos a irnos acá seleccionando el cubo vamos a irnos a carácter añadir posmor posemor a ver este seleccionamos acá la pose en la pose cero ponemos 50 ya está añadimos otra posemor esto de aquí si rota hacia atrás porque es una pierna esto se va hacia adelante esto también se va hacia adelante y aquí se abre porque va a pasar hacia atrás luego vamos a irnos a puntos seleccionamos aquí y aquí y aquí obviamente manteniendo el shift y ya está listo ahora ya tenemos estas dos posibles que son las básicas vamos a irnos clic derecho nueva carpeta si no encuentro etiquetas expreso creo que en la r20 ya tiene otro tipo de organización pero por ahora es así aquí y metemos esto acá adentro ¿Puedes para qué? pues para estar organizaditos esto ya estaría listo lo que es esta posemor ahora si quieren ir probando pues ya podemos ir hacia el expreso vamos a darle clic derecho al cubo si no encuentro etiquetas expreso creo que en la r20 ya tiene otro tipo de organización pero por ahora es así aquí en possemor etiqueta cuando creas una carpeta dentro de una posemor en lo que es propiedades de etiquetas solamente te suele salir fuerza y todo eso fuerza de la pose 0 fuerza de la pose 1 verá acá como está guardada en una carpeta pues sale la carpeta y después las poses ¿no? estamos organizando esta fuerza y fuerza ahora sacamos la junta ahora sacamos la junta ahora sacamos la junta y de hecho nuevo nodo expreso calcular rangos de mapeo colocamos este en medio es una entrada de grados o una salida de porcentajes son 90 grados y unos 100% vamos a probar que esto de acá es solamente de probar ya cámaras derecha ahora voy a la izquierda a ver ahí está ahora obviamente no se me voy a olvidar tenemos que agregar esto control a o sea clic derecho restaurar desde el spline clic derecho no seleccionas todo clic derecho o sea seleccionas todo con control Dios santo seleccionas todo con control ya ok y luego traza tipo de puntos y suave ya pues no los puntos suavis ahora esto es lo que nosotros vamos a modificar para el primer criterio el primer criterio que tiene que seguir la primera junta es que esta línea tiene que estar obviamente lo máximo posible porque a veces se suele desviar es casi casi invisible pero si se suele desviar un poco tienes que tener cuidado con eso ahí yo creo que es suficiente no tiene que ser perfecto así de simple entonces copiamos esto acá abajo es prácticamente lo mismo pero en este caso tenemos que cambiar unas cosas que hay un poco más de incertidumbre por lo que es el la miércoles ya quedamos solamente lo copié de WhatsApp para las vayan mostrar cámaras siempre me confundo el primero mostrar esto es normal es el tipo de rigging eso es su no se llama porque deja este tipo de rigging que ha hecho la rodilla acá terminarías haciendo la rodilla y pues ya está bien ahora lo que vamos a hacer es pues el respectivo ancle lo que es el ancle ahora sí empieza ahora sí empieza lo chido vamos a hacer eso ahorita vamos a crear un nuevo postmorph y vamos a agarrar esto de acá peor cuantificar es un pixel un pixel dos píxeles ¿por qué? pues para que acá sea un 3% un 3.125 o el tema y que no quiero ahí ahí y ahí para bajar un poco la potencia lo que por eso lo que pasa lo que pasa lo que pasa ahí está la puse lo mismo pero para todos los adultos Dios usted lenguando lo traba de demasiado lo mismo lo mismo para todos los lados a ver esto de aquí así eso un pixel dos píxeles un pixel dos píxeles dos píxeles dos píxeles tres píxeles dos píxeles dos píxeles aunque me olvide de mover un poquito más igual Ok Nash, ya estaría Entonces, tenemos una pose amor en cada uno de los lados Y se ve como si fuera una especie de plato Eso es lo que me vieron hacer anteriormente en Twitter O sea, pues ese tipo de pose amor Ahora ya no uso eso Pero antes era así Entonces, ¿creamos una carpeta? Bueno, yo creo que todavía no Pero podemos crear otra carpeta O mejor no, no sé Tengo razón, mejor lo hago aparte O no O no O no Para la próxima vez quiero testear Lo que es un tipo de estilo rotacional Aún así no creo que deje el estilo actual de ring que tengo Porque es demasiado suave Oye, empezaba a presumir de nada Se parezca bastante tableta El otro versión que tengo A ver así, así, así Esto Si esto de acá consigo la soledad que necesito Pues hacemos así Todas las poses amor Si no, voy a tener que separarlas Al igual que lo hice aquí O sea, con esto Bueno, con esto de acá Porque esta es la misma Que estos dos Pero en una sola Por eso A ver entonces A ver este Esto es así Esto de acá Así que en un lugar Así ya Ojo Ahí está Lo mismo, ¿no? O sea, cada uno de estos de acá Jales para abajo Aquí Y este de acá Para abajo Y este de acá Para arriba Los puntitos también Este Y este Para arriba Y este Para abajo Este Y este No, chinga su madre Cristo Chinga su madre Es un tando Y aventando a la madre Cualquier persona Ok, ya está Entonces Tenemos todas las poses amor Hechas A ver Tengo dos opciones Un enseñarles Con una especie De combinación De rangos mapeo Que al chile Ahorita ya Ni me acuerdo Que sería bueno Revisar Los 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 Anteriores Pero Pueba tremendo O basarlo Con programación Lo voy a hacer Con los rangos mapeo Bueno Bueno entonces Primer lugar Necesitamos La junta Que va a ser El rangos mapeo Necesitamos Rotación Rotación R Rotación P Rotación B Es muy importante Chinga su madre Es muy importante Que te aprendas Que es B Y que es P En este caso Lo que es Rotación P Es rojo Y rotación B Es la sube Al h No lo vamos a tocar Todavía Es que el agregador Es perfecto Para ustedes Pero por ahora No A ver Entonces Son Un rangos mapeo No se lo pierde acá Pero bueno Este rangos mapeo Un ligamos a calca Y ahí ya está Y agregamos un nuevo nodo En este caso Se va a llamar Adaptador Boolean Calcular Calcular Mega Esto en el caso Del positivo Y hacemos exactamente Lo mismo Pero para los pocas En el caso Negativo Positivo Negativo No se cual De los dos Para cual Interprete Pero bueno Porque o sea Son dos tipos De variables Si yo asesía De todos Y atrás Por eso Digo Eso Entonces Esto Listo Y esto Más abajo Copié literalmente El Grupo de Rambos mapeo Y ya está Ahora Aclaro Esto de acá Es la rodilla Rodilla Y bueno Y bueno Entonces Tenemos Esto Ahora Agarramos El Poso Morp Lo que Ahora sí Esto de acá Nos puede servir Bastante Por eso Lo hice Nueva carpeta Ancle Todo esto Aquí adentro Y ya está Solamente para organizarlo Lo que es el Ancle Fuerza 2 En la Ancle Fuerza 3 En Ancle Fuerza 4 Y en Ancle Fuerza 5 Derecho Optimizar Ahora vamos a formar Primero uno Que recuerden Que es 2 4 3 5 Son del mismo Ángulo Pero Muitas Profesiones Entonces Probamos Con Este Déjenme Curvarme El 2 Es Hacia El Digo Hacia El V Hacia Los 2 Si está Bien Con Este De 2 Y 4 Y 2 4 Ahora Agarramos La Junta Y Empezamos A testear Esto Está Mal Hacemos Lo Mismo Para Al Vez Eso También Está Mal Ah Claro Es Para Este Lado Si Aquí Vale Estaba Hueveando Haciendo Hacia Delante Estaba Bien Hace Como Estaba Un Rato Así Atrás Y Así Está Al Ancle De De Lado Y Lo Mismo Por Este Lado Literalmente Copié El Ranco En Mapa Inici Nada Más Si Estamos Ahora Tú dirás Hasta Lancle Pues Yo Lo Veo Y Roto De Un Lado Y Su Ave Lo Roto Su Ave No Armando Como Te Dije Hay Un Error Si Lo Roto Hacia Alante Pasa Esta Por Ponga Que Al Chil A Mi Me Interrumpe Un Monto Epilepsia Y Para Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Ahora Esto Le Dí El Nombre De Corrección No Se Por Qué Me Mate El Cerebro Pensando En Llevamos Un Píxel Hacia Adentro Y Un Píxel Haciendo De Este Lado Y Así Es Como Que Es Un Pixel 3.25 ¿Por qué Digo Píxel? Ni siquiera Son Píxeles Medio Pixel Porque Son 6.25 Pixel Y Ya Está Y Bueno Eso Sería De Este Lago De Este Ángulo Ahora Queremos Otro Que Sea Lo Mismo Pero De Este Ángulo Listo Terminaste Ya Está Estas Son Las Correcciones Ahora También Esto De Acá Se Mita Acá Adentro Bueno Pues Ya Está Vamos Ponerle Un Organ Y Ya Está Y Listo Ahora Esto De Acá Tiene Su Forma De Colocarse Dentro El Expreso Ahora Si Es Cuando Se Sacan Dios Hermoso Que Hermoso Que Hermoso Que Es Expreso Ya Este Expreso Calcular Reino Matemático Suma Multiplicar Colocamos Acá P Y Es Una Multiplicación Entre P Y B Entonces Creamos Un Nuevo Rango De Mapeo O Agarramos Este A ver Me parece Buscarlo Ahorita A ver Este Activos Esto Si Esto Ok Si El Es Plain Vamos A usarlo Ahorita Y Yo Que Me Acuerdo Era 1 Y 128 Usual 9128 Acá Es Porcentajes Ya Este Acá 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 Y Lo Mismo De hecho Podría Ponerlo A este Puesto Lado Pero Bueno Voy a copiar Los lados Por darme El ojo Que sea Bonito Eliminar Puerta Eliminar Puerta Eliminar Puerta No Renombrar Puerta Aquí 6 7 Ahora Vamos Jugando Algo Salió Mal Aquí Si Están Estas Dos No Tampoco Falco 6 7 6 7 Porque El 5 Está Haciendo Afectada No Pasa Corre Eso Por 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 Está raro esto, ah ok, ya veo, simplemente voy a, me moví y puse el tronco ahí, me moví y se ve así, pero ya lo veo, vamos a moverlo así a este lado, ahora sí, esto sí quería verlo, esto le vamos a quitarlo a cuantificar porque si no no vamos a ver miércoles, esto está bien que se vea así, pero el único problema que en el otro le puse 1,65 por eso se ve así, entonces acá sería menos, menos en este ángulo, y también en este, es 2, 1, en serio, 1 no es 1 bueno, es solamente eso, ya está, se va del lado, se va del Z, se corrige esto, el otro también, y si probamos de este lado, se pone el otro negativo, pues para que funcione el otro ángulo, y ya está, terminamos, literalmente este es el ángulo que yo uso, no debe ser, ahora para que funcione todo, pues porque ahorita nada más está lo que es este, hecho por rangos de mapeo y las juntas, vamos a, en primer lugar en la rodilla 0.1, de rotación en p, pli derecho, carácter de etiquetas y k, seleccionamos el último punto, no digo, lo pasamos el último punto, la 2, la del ancle, la del tobillo, yo le decía, y creamos, pues esta cosa, no, ahí estaría lo que es este, pues esto, pues esto, no estoy, la miedo ahorita, eh, y creamos otro x, otro x, pero eso otro y k, acá, y le damos como, como final a la foto 3, y creamos otro, otro objetivo, ahora este objetivo, tenemos acá dentro, tenemos este, listo, un consejo, esto si lo llevas hasta allá, se va a ver así, ponemos acá, y en vez de menos 12.5 ponemos 8, 0, 0, listo, ya está, si quieres poner más, si quieres poner menos, pero el tema es que se suaviza esto, o sea, se regula esto bastante bien, pues esto, otro consejo, eh, esto de acá, cuando lo lleves, ese de a, 12.5, y esto en z0, esto es el punto donde debe estar, ahora esto lo metemos dentro de otro objeto, que en este caso va a ser un, 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 spline, zx, con un, tamaño de 27 y 27, metemos esto acá, ahora el rig no está completo, o sea, por así decirlo, el rig no está completo, porque, no voy a texturizar, sí, pero no les lo que ustedes creen que lo voy a texturizar, primero quiero ponerle lo que es la polea, la polea, pues la polea, pues esto, más adelante me confundo con la polea, así que les recomiendo ver toda esta parte del video para hacerlo bien, la polea siempre tiene que estar en el ángulo donde está, en el lado, en el barrio, la distancia donde termina el ICA, ok, aclaro eso, la polea siempre tiene que terminar ahí, simplemente porque ahí se ve, o sea, el poste, poste, yo le digo polea, no sé por qué, no sé qué me acostumbro a decirlo así, no, ok, me paro bogeando, siempre tengo unos comandos cerca de mi mano, por eso es que me vuelvo a hacer las juntas, pues no las queremos ver, y esto es el poste, ya está, ahora, lo que es este ICA, no, este, no, esto y esto, vamos a irnos acá, activar esto, y aquí, aquí, más o menos, un celeste, sería bueno, ya está, polea, y el labios está por este lado, claro, muy bien, esto sí, esto sí, esto sí, en cuanto a los polígonos, botamos así, y ponemos un 90, me parece, sí, un 90, retorcisión, derrotación, medio, 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 eh, ah, claro, bueno, por eso está medio, medio, ya está, ahora sí, Anashi, ahora, esto está mal, esto es así, esto es mal, me estoy moviendo demasiado, no, estaba bien, así, o sea, hacia donde estaba, estaba rotando bien, pero el tema es que la rotación rotaba, la rotación, o sea, el ICA volteaba para ese lado, ahora sí es 90, ahora sí está bien, estoy moviendo demasiado, me gusta, ahora, esto lo ponemos acá adentro, y pues tenemos el controlador de la polea, y el labio, y esto es una pierna, ahora, ¿cómo lo voy a texturizar?, y ya está, eh, bueno, eso sería todo, eh, obviamente se ve raro, porque si lo sumas a más de 90 grados, pues se ve raro, pero esto sería un pie con un angle fit hecho conjunto, por lo menos ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora no, y ahora lo que es este, el método, o sea, esto, vamos a quitarle esto en cero, vamos a quitarle después esto, esto de acá en cero, vamos a romperle esto y esto, esto y esto, lo que es el sistema de mallas, porque esto no es instruible, es un objeto que está enlazado con pesos, no es para nada instruible, creamos una copia del objeto, aquí tengo dos, no tenemos, una copia del objeto, este, esto no es instruible, está usado con pesos, como lo hacemos instruible, pues que hacemos una copia, pero sin las poses y sin, sin, este, los pesos, aclaro, tienes que llevar todo a cero, si ya lo hiciste, si no vas una desde cero, copiarla de otro, pero tiene que estar en cero, porque si lo eliminas con las poses ya establecidas, se va a establecer, o sea, si lo pongo una, si le pongo una pose a amor para esto y la dejo en un ponte 50% y luego la borro, se queda con esa forma, así que tienes que ponerlo todo en cero, esto le metemos con shift, el deformador maya, le damos autoinicio, le damos avanzado 100%, esto de acá no es un progreso, le pongo 100%, cubo lo metemos acá adentro, superficie, iniciar, esperen, esperen, me olvido, me olvido, me olvido, esta cosa, tengo que estar acá exactamente, ahí, ahora sí, deformador, iniciar, ahora esto lo quitamos en visibilidad porque no lo queremos ver, si hay un pequeño retraso, pues nada, vamos a mover el control, digo, lo controla el objeto de jerarquía, porque si se ve medio, medio lento, como ahorita, o sea, si lo ves que lo veo medio lento, es que hay un pequeño retraso, es porque esto de acá está mal la jerarquía, ahora lo cambiamos acá y ya está mejor, y bueno, ya está, esto ya es extruible, ojo, acá es completamente extruible, y esto de acá, como se llama, puedes también cortarlo, con cortarlo, mejor metarlo dentro de un deformador y con esta herramienta de acá, manteniendo shift, después cortando esta cosa, para visualizarlo mal, he visto que hacen mucho esto, ya está, ya está, y bueno, eso sería todo, la verdad, no hay nada más que puedo decir, yo me voy despidiendo, esto ya, esto sería como hacer un tutorial de como hacer una pierna con ampi-pip, hecho por juntos, y bueno, yo me voy a tratar de hacer mi almuerzo, bye bye.